Hola, bienvenidos a La Meta del Planeta, yo soy Karla Cosío y esto es Manos a la Obra. ¿Recuerdan algunos de ustedes estos? Hoy en día estos ya prácticamente no se usan, así que si ustedes tienen y no saben qué hacer con ellos, no los tiren. En la actividad de hoy les voy a mostrar qué hacer. Vamos a necesitar disquets que ya no utilicemos y pegamento. La actividad de hoy es súper sencilla, simplemente vamos a hacer cajitas con los disquets, entonces los vamos a pegar desde las orillas, de esta manera. ¡Gracias! 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 Simplemente, si no quieren estar ahí deteniéndolo, le pueden poner cinta para sostenerlo. Y ya lo dejan ahí un tiempo reposar para que seque bien y una vez que esté seco se la pueden retirar. En lo que seca el pegamento del que estaba haciendo, yo ya tengo aquí uno listo. Así es como queda. Usé cinco disquets. Uno para abajo y para los lados. Y yo, en este caso, lo usé como maceta. Pero ustedes pueden darle la función que se les ocurra como, no sé, portalápices o cualquier otra cosa. Con esta botella de plástico voy a hacer una maceta en la que la planta será autosuficiente. Como autosuficiente, la planta va a ir absorbiendo automáticamente el agua que necesite. ¿Se preguntan cómo es esto? Vamos a ver cómo. Los elementos de esta maceta subirrigadora son la botella de plástico grande y filtros de café. O, si no tienen filtros de café, también pueden utilizar tela manta de cielo. Voy a cortar el cono, o sea, la parte de arriba de la botella. Com gerade we onun un poco sube de café. ¡Suscríbete! 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 Recuerden que para nosotros además del medio ambiente lo más importante es tu seguridad entonces si eres pequeño pídele a un mayor que te ayude a cortar esto o si no, pues hazlo con mucho cuidado y para seguir manteniendo la seguridad y evitar cualquier tipo de raspadura o corte en el borde de la botella le vamos a poner cinta de aislar Al pedacito este que sobró se le corta esto el pedazo donde va la taparrosca hay que cortarlo con mucho cuidado ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez hecho esto hay que hacerle tres agujeros en la parte frontal con unas tijeras para que quede así ya que esto está listo simplemente se le ponen los filtros o la manta de cielo a esta parte ya con los filtros aquí se le pone un poco de tierra y listo aquí puedes colocar una planta ya crecida o le puedes poner también una semillita yo en este caso voy a utilizar una planta la parte inferior de la botella la vamos a llenar a tres cuartos y ahora sí ponemos la parte donde está nuestra plantita de esta manera y una cosa bien importante asegúrense de que el cono de la botella que cortamos esté tapado un poquito por el agua de esta manera la planta va a poder ir absorbiendo el agua que ella necesite y se vaya autoalimentando y ustedes van a ir viendo como florece así es como con elementos muy sencillos que podemos encontrar en nuestro hogar contribuimos al medio ambiente solo es cuestión de usar un poquito la imaginación mi nombre es Carla Cosío esto fue Manos a la Obra y continúen con la meta del planeta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!